Bueno Ahora vamos a embarcar ya en el tren Por lo que se ve más rápido la cosa hoy Ahora veréis más o menos Lo que pasa es que hoy de noche, pues claro, no se ve bien A ver si lo puedo grabar de día Para que se vea mejor Entonces ahora vamos a... Pues la gente está creída de que nosotros llegamos al túnel de la mancha Y pasamos por un túnel con el camión No, 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 no El camión lo subimos ahora arriba a un tren Y ese tren lleva el camión a Inglaterra A ver si... no sé si me ha explicado bien Yo creo que sí Y a nosotros nos van recogiendo uno a uno Nos van recogiendo con un autobús De uno a uno A la altura de donde dejamos el camión Y ahí entonces pues Estamos en un vagón del tren que tiene al principio Bueno, vamos para allá Lo que pasa es que esto es estrechito De cojones, ya lo vais a ver Que tiene WhatsApp como va esto de estrecho Lo voy a grabar en dos partes Si no... Hombre, yo si hubiera sabido que salíamos tan pronto No hemos estado ni dos o tres minutos No hubiera podido... No hubiera podido grabar en directo Bueno, entonces ahora vamos subiendo aquí por un carril Ahora veremos cuál es la línea de embarque nuestra En este caso ya estoy viendo ahora en la número 10 Hay aquí un semáforo Sí, semáforo en verde Como quiere decir que podemos pasar Y aquí estáis viendo a mano izquierda Ya son los andenes de los trenes Entonces estáis viendo aquí este camión que está para girar Y hay para subir uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Cinco camiones delante mío Más una furgoneta que sale por ahí Bueno, pues nada Vamos a ver que yo me quiero llevar Los móviles para poder usar el wifi que hay en el tren Y aquí está el otro móvil A saber dónde cojones está Bueno, me llevo El mío Y otra empresa lo dejo Allá vamos 25 de diciembre O era 24 Ya no me acuerdo Vamos a la canción Si es 24 o 25 Bueno Vamos para arriba Vamos a montar en el tren En el tren En el tren Ya te digo Vaya día para trabajar El 25 de diciembre aquí Cruzando la mancha Como podéis ver A derecha e izquierda Nosotros vamos a montar En el que se ve aquí a la izquierda No puedo mover la cámara Porque la cámara va fija Ah, os voy a explicar una cosa Cuando estoy filmando así La cámara va en el tablero del camión Junto al GPS Y a lo de tal Con lo cual yo no estoy tocando Ni manipulando en ningún momento La cámara Y cuando se ve para un lado Es que tengo unas gafas Que graba Lo digo porque el otro día Un perro flauta Me dijo que Ay, no sé qué, no sé cuánto Digo, no, no Yo grabo con una gafa Y con la gafa muevo la cabeza Y puedo mirar a un lado al otro Sin tener que manipular nada Vamos a ver si Si decimos Aprovecho para hacer publicidad El grupo Filardi Estará contento el hombre Va a salir en el vídeo Bueno, ahora veréis Que la maniobra realmente Va a montar el tren Esto que veis aquí A mano izquierda A mano izquierda Es el tren Todas esas redes que se ven Es el tren Y veréis que la maniobra Tiene guasa Tiene guasa porque Está muy justito Muy justito Sí, se entra bien Pero tampoco te puedes distraer mucho A veremos a ver si Si sale bien o no A ver que ahora se ha trancado No sé por qué Porque nada más que Tenemos tres o cuatro camiones Bueno, aquí hay un tío Que normalmente te controla De que estén Todos los depósitos Los tapones Los depósitos de gasoil En su sitio Porque ya hubo una vez Un incendio De una altura Y entonces quieren Controlan todo Mucho Y las luces Están tan fuertes En los lados Son para controlar Los tapones De Se va, chef Ojo Así, agua Bueno, vamos Ahora vais a ver Aquí cuando entra El filardi La maniobra Que hay que hacer Para montar El carro Entrar, entra Pero está Bastante justo Está Como lo veis La maniobra es Fíjate Como ha pasado Uy, como la ha pasado El borde Le ha pasado al borde No le ha dado de milagro No le ha dado de milagro Espero que no dan la nada Por criticar Vamos a ver Ya llevo muchos años subiendo Lo que pasa es que ahora Hacía tiempo Ya que no venía el tren Últimamente tomaba El barco y tal Y ahora realmente Lleva tiempo Sin montar aquí Entonces ahora Veréis el movimiento Que es cuando pise Para el escalón del tren Otro escalón Tal Y cuando cae Por el otro lado Ahí es cuando hay que darle La vuelta Y ya veremos A ver Si me he equivocado o no Es que está Os puedo asegurar Que está muy justo Bueno Parece ser que no han tocado nada Ni he arrosado la rueda Porque Imaginaros lo que estáis viendo El rail Bueno Es que Está justo 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 Para que pasen La rueda del camión Y poco más O sea Que hay nada No sobran No te puedes equivocar En un centímetro Esto está súper medido Que desde luego Tan grande Que han hecho la obra Ya podrían haber hecho esto Un poquito más grande Para que fuera más fácil De subir y bajar En fin Bueno Cosas de la De la tecnología Se gastan miles de millones De euros En hacer el túnel Y luego el tren Es una porquería Está hecho muy justito Muy justito Para que entre Los camiones Entonces para que hagas una idea Cada vagón Lleva un camión O sea Para imaginaros Claro Tened en cuenta Que cada camión de estos Puede llegar a pesar 40.000 kilos Entonces claro Cada vagón del tren Lleva un camión O sea que No sé si llevamos Cada viaje Son 40 camiones Eso Así Más o menos Que lleva Pues yo creo que se ve mejor Ahora de noche Que de día Fíjate No queda en mala grabación Porque mucha gente Me ha preguntado Oye ¿Cómo se sale el túnel? Y tal Pues mira Esto se sale el túnel A ver Si este para aquí O sigue Debo controlar el otro A ver dónde para Fijaros Que todo esto Es vagón Cada vagón Que íbamos pasando Va a un camión Y ese ya para ahí O sea que ahora Me toca parar a mí Entre estas dos rayas Que hay aquí Esas dos rayas Que hay ahí Me toca parar Le meter las ruedas ahí Para que se quede A ver si este sigue o no Yo no sé si sigue o no A ver Ah pues parece que iba a parar allí No, no Sigue Nada Si sigue Pues vamos a seguir Yo pensé que iba a parar Y ahí lo vi parar Pero pensé que iba a parar ahí O sea normalmente Nos ponen esas señales Para que Midamos más o menos Donde tenemos que dejar las ruedas Las dos rayitas Esas amarillas Que se ven abajo O izquierda Ahí tenemos que dejar las ruedas Bueno Fin de la primera parte Neutral Cortamos Hasta luego Lucas Te vamos a mí Mira a esta Gracias.